Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Miércoles Latinos. Mi nombre es Lau Guzmán. Y yo soy Cristal Elescano. Quédense con nosotras para conocer las noticias más recientes sobre la comunidad latina en el área. Y para comenzar el segmento, los 57 conductores de autobuses escolares que han estado de huelga desde el viernes, regresaron a sus rutas esta mañana tras un acuerdo provisional entre el sindicato, la ciudad y New Britain Transportation. Durante una conferencia de prensa ayer, un representante sindical afirmó que MBT ya no es el proveedor de transporte para el distrito, pero que deben continuar el servicio temporalmente hasta el 22 de diciembre o cuando encuentren un nuevo proveedor. Así es. En unas seis semanas se podría contratar un nuevo postor para prestarle servicio de transporte, según un dirigente sindical. Mientras tanto, los conductores de autobuses seguirán trabajando para MBT con salarios 6% más altos que su salario actual hasta que la Junta Escolar encuentre un nuevo proveedor. Para leer información más detallada sobre esta y todas las noticias de este video, visite myrecogeno.com en la sección de Latino News. Y en notas políticas, ¿sabía usted que el 13% de los residentes de Mériden hablan inglés menos de que muy bien? Pues así lo señala un reciente informe de la Fundación Estadística Data Haven. Por esto, el acceso para los hispanohablantes se está convirtiendo en un problema cada vez más significativo para muchos de los latinos que se postulan en las elecciones municipales de Mériden en noviembre. Muchas de estas propuestas vienen de candidatos que son relativamente nuevos a la política de la ciudad y que no tienen larga experiencia de otros candidatos que están en la boleta electoral. Así es. Charlamos con algunos de los candidatos latinos que están haciendo compañía para conocer sus perfiles y propuestas. Por medio de sus plataformas, candidatos de ambos partidos buscan mejorar el acceso al idioma, aumentar la seguridad y fomentar una mayor participación de los electores. Y en notas de transporte, el Departamento de Transporte del Estado y City Transit publicaron una lista de cambios propuestos en los horarios de los autobuses públicos el lunes pasado. Estos incluyen una nueva ruta entre el centro de Mériden y New Britain a través de la autopista Berlin Turnpike y una nueva ruta que conecta Plainville Center y Queen Street en Southington. El plan también incluye horarios extendidos y servicio de fin de semana. Así es. Las rutas y horarios se finalizaron en octubre y entrarán en vigencia en noviembre de 2023. Dado que los cambios aún no están finalizados, el Departamento de Transporte y City Transit también anunciaron que están aceptando comentarios por correo electrónico. Si desea enviar comentarios, puede hacerlo por correo electrónico al correo en pantalla antes del próximo viernes 15 de septiembre. Y en notas de educación, la comunidad hispana de Wallingford ofreció una sesión informativa para personas interesadas en navegar el proceso de aplicación a la universidad, la asistencia financiera y la acción diferida para los llegados en la infancia, también conocido como DACA. Así es. María Pilar Solís, administradora de casos en SCAO, y Jonathan González, un residente de Wallingford, presentaron la discusión. Como beneficiario de DACA, González tuvo que aprender acerca del proceso complicado y quería compartir su experiencia con otros que pueden estar pasando por un proceso similar. Para conocer lo que dijeron González y Solís, visite myricketjournal.com en la sección RJ en Español. Y en notas de salud, legisladores estatales, organizaciones locales de rehabilitación y miembros de la comunidad se reunieron el jueves por la mañana en Walnut Hill Park de New Britain para conmemorar el Día Internacional de la Concienciatación sobre la Sobredosis. En memoria de los residentes de Canarias que murieron por sobredosis en 2022, colocaron más de 1,464 banderas blancas en un campo. Así es. La conferencia de prensa destacó los esfuerzos nacionales y locales en curso para abordar la crisis de los opioides, la educación continua, el tratamiento y las vías de apoyo. En el evento, varios puestos ofrecieron información sobre servicios de tratamiento para la adicción, reducción de daños y educación general sobre la adicción. Y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Miércoles Latinos. ¡Gracias!